Bueno, buenos días a todos y a todas. Nada, simplemente decir que hoy espero que iniciemos una nueva fase en nuestra organización. Hasta ahora teníamos una manera de funcionar a la interna que tenía que ver con un ciclo político muy corto, muy acelerado, en el cual el objetivo fundamental era abrir una brecha electoral en nuestro país. Creo que es evidente que ese objetivo se ha conseguido con creces el 20 de diciembre con esos 5 millones de votos para Podemos y para sus confluencias. Y mientras tanto hemos dejado muchas veces un poco desatendida la organización, especialmente en la parte de los círculos. Hemos corrido mientras nos atábamos los cordones y ahora toca apostar por una organización más dialogante, más feminizada. toca apostar por una organización más descentralizada, toca apostar por reenganchar a los círculos de Podemos y por volver a activar esos mecanismos de desborde que condujeron a la histórica marcha de cambio el 31 de enero de 2015. ¡Gracias! ¡Gracias!